El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el Cantón de Pérez Celedón informó que a partir del 18 de marzo y hasta el 31 de este mes se aplicará un racionamiento de agua potable en Dominical de Osa. Este se aplicará de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. La medida tomada se debe a que las nacientes del acueducto dominical son insuficientes para cubrir la demanda aunado al incremento en el consumo de los usuarios.